Voy a pedirle que de acuerdo al entendimiento que usted tenga Pueda considerar este tiempo En estos términos Yo vine hoy aquí a profetizar Y el tiempo está abierto y lo que Dios diga Abrázalo, recíbelo Que la invitación que tiene el Espíritu sobre nosotros hoy Puede encontrar oídos abiertos, corazones blandos Corazones con expectativa Con expectativa Dios no está respondiendo El Espíritu está respondiendo a la expectativa con que hemos llegado Con que hemos llegado Algunos de nosotros nos hemos tomado del manto Algunos de nosotros nos hemos tomado de la mano Otros yo quiero estar tan cerca de Él De no sólo estar en su regazo Yo quiero abrazar su cuello Porque Él está aquí Porque Él está aquí Él está aquí, Él ha decidido estar entre nosotros Y vivir entre nosotros Y es tiempo Y es tiempo que algunos de nosotros Consideremos eso Y le abracemos y aprendamos a vivir en estas profundidades En estas dimensiones a las cuales nos ha estado invitando El viernes 14 de octubre de 2022 El Señor nos habló Y nos dijo que éramos impulsados Entonces dejaríamos huella Que entonces haríamos impacto Porque el momentum había iniciado Y se daba por arrancado Y yo siento que desde ese momento Hemos estado progresando Yendo hacia arriba Conociendo más Conociendo más al Espíritu Santo como persona No sólo sus atributos Sino como persona cercana a nosotros Hemos encontrado, hemos visto de tormentas Y como el Espíritu en una tormenta nos guía En la segunda tormenta que Él permite Pues nos ha llevado Ese mismo día Y esa no es palabra de conocimiento Entonces estas son notas de conocimiento Que cuando queremos aprender Y sabemos que Dios habla Debemos de tomar nota Para reconocer y ver el progreso No sólo de Dios en nuestra vida Sino de nuestro caminar en Él Y la escritura que tomamos Nos dieron en nuestro caminar en nuestro caminar En ese momento fue Lucas capítulo 4 y verso 14 Y en la versión que se leyó en ese momento Decía Entonces Jesús fue impulsado en el poder del Espíritu Y volvió a Galilea Y su fama Y su fama se difundió alrededor de esas tierras No recuerdo qué versión usaste Pero La tomamos así ¿Va? Regresa Jesús De ser bautizado De que el Espíritu Santo fuese reposado sobre Él Y que el Espíritu le guiase al desierto Va al desierto Le toca lidiar lo que tuvo Con lo que todo Todo lo que eso que tuvo que hacer Y luego dice la escritura Que el Espíritu le impulsó El Espíritu le hizo tomar el momentum Y lo llevó a Jesús Y nos encontramos que Él está entonces en Galilea Y el relato continúa en la vida de Él El cual para nosotros también debe ser importante Porque en nuestras vidas hemos sido impulsados por el Espíritu Santo Algunos saliendo de desierto Algunos saliendo de montaña Algunos otros saliendo, viniendo de tormentas Etcétera Y la escritura dice entonces Que llega a Galilea Impulsado por el Espíritu Durante la última semana El último fin de semana Nosotros vimos y recibimos la compañía El impulso, promesas, profecías Presencia de Dios Con testimonios Aparte de ser preciosos, muy educativos Y para mí espiritualmente muy impresionantes El día viernes escuché yo De Andrés Un colombiano Que yo no le había conocido Y de repente dice Mira Es que nosotros estuvimos aquí hace una semana Y durmieron aquí En las instalaciones Y salieron de viaje Y no sé a dónde Regresan Y nos dicen Aquí sucedió algo En este edificio pasó algo Ustedes tuvieron una visitación Del Espíritu Santo Y nosotros que Que conocemos al Espíritu Santo Esas son ya palabras De como yo le entendí Le entendí el mensaje Y dice O el comentario que hizo Dice Algo sucedió Y este lugar Y esta iglesia Y esta congregación Es diferente Esta semana A de como era Hace una semana Palabras de una persona Que ni siquiera estuvo aquí El fin de semana Y muchos de nosotros Hemos tenido la oportunidad De experimentarlo Lo precioso es que Él prometió no visitarnos Sino que Él prometió Que tomaría residencia aquí Que ese es su deseo Y que es la invitación Para que No le rechacemos Pero tampoco Que menospreciemos Su presencia Sino que Nos Involucremos Más En esa presencia Que Él tiene Y que El impulso El momento Que Él nos dio Hace doce meses En el cual muchos Todavía continuamos Corriendo O caminando O gateando No por edad Pero por esfuerzo Que nos toca hacer Porque si así estamos Así estamos Pero lo precioso Es que Él está Con nosotros Lo precioso Es que Él Ha decidido Estar con nosotros Y he decidido Que aunque me toque Gatear Que aunque me toque Estar de rodillas Yo me tomo Del pie de Él Para que me arrastre Hasta el momento En que yo pueda Ponerme de pie Y caminar con Él Porque quiero ir Y quiero estar Donde Él esté Y si se me pasa Me agarro del tobillo Tuyo ¿Vale? Pero de que voy Voy De que vamos Vamos 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 Porque la profundidad De la unción Que yo siento hoy Es mayor De la que yo tenía Hace dos semanas Cuando llegué a España Y me toca Llevarla a donde voy Y no quiero vaciarme Y no quiero vaciarme El río de Dios Está aquí El río de Dios Y yo siento Que algunos de nosotros Bueno Tal vez No voy a ser Tan respetuoso O políticamente correcto Les digo Algunos de ustedes Que han salido De la laguna O del lago Donde estaban De aguas viejas De aguas recicladas Ahora vemos Pasado Al río de Dios Al río de Dios Que fluye Al río de Dios Que corre Al río de Dios Que nos trae sanidad Al río de Dios Que nos trae Lo que el Padre tiene Al río de Dios Que nos trae cosas Que nos trae cosas nuevas El río de Dios El río de Dios El río de la unción De Dios Porque un elemento Que viene con la presencia Del Espíritu Santo Es la unción Hemos entendido De su bautismo Hemos escuchado Aprendido Y ha caminado También en su llenura Hemos visto Y hemos sido Hemos acompañado En las prédicas Al Espíritu Y nos ha llevado Al libro de los hechos Donde hemos entendido Que hemos sido Llenos de poder Un poder explosivo Un poder dinámico Un poder Que nos hace No detenernos Un poder que lleva Fuego que inquieta Un fuego Un fuego que inyecta Un fuego que nos trae Un momento de encendernos De ignition ¿Vale? De ignition Hasta ahí nos ha llevado Ahora nos lleva Un elemento nuevo Del Espíritu Santo El cual también Nos explica Jesús En el mismo En el mismo capítulo De Lucas Capítulo 4 Cuando fue impulsado Por el Espíritu Santo Y luego llega A la sinagoga En ese día Del sábado De ese día Donde le toca a Él Abrir las escrituras Y yo no sé Si le tocaba a Él Pero el punto Fue el que Él las abrió ¿Vale? El impulso Del Espíritu Santo Lo llevó Y cuando te lleva El impulso Del Espíritu Santo Tú haces locuras De Dios Que a veces No está dentro Del orden En el cual Los religiosos Piensan Porque aquí Van a suceder Algunas cosas Que si tú tienes Que si tú tienes Mente cuadrada Mente religiosa No la vas No la vas a entender Pero la invitación Del Espíritu Está De que veas De que veas Y empieces a ver Empieces a ver Las escaleras Que están abiertas Aquí Porque yo veo Escaleras de ángeles Aquí mismo Hoy 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 en este momento De cielos abiertos De cielos abiertos De cielos abiertos Y ángeles Algunos de vosotros Ya pueden ver Otro nivel De criaturas Celestiales Pero la mayoría De nosotros Estamos invitados A ver los ángeles Que están En este momento Subiendo Bajando Esos ángeles Que dice la Escritura Que Dios envió Para ministrarte Para cuidarte Ellos están Y están llegando Al cielo A traer más provisión Para ti Y dice 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 entonces La Escritura Que Jesús está ahí Toma las Escrituras Y dice En el verso 18 El verso 18 De Lucas 4 Dice En esta versión El Espíritu Del Señor Está sobre mí Por cuánto Me ha ungido Me ha ungido Por cuánto Por cuánto Me ha ungido El Espíritu Nos llena El Espíritu Nos da poder El Espíritu Nos impulsa Pero sobre todo El Espíritu Nos unge Y con el ungimiento Nosotros entendemos El para qué Porque nos da Muchas Respuestas A preguntas Que podamos Nosotros tener Del por qué Nos llena Pues porque Él es soberano De cómo Nos llena Como Él le da La gana Porque Él es soberano De cuando Nos llena De cuando Él le da La gana Porque Él es soberano Y la unción Nos muestra A nosotros El para qué Jesús Como nuestro guía Nos dice A nosotros Porque el Espíritu Santo Me ha ungido Para Y entonces Podremos Llevar a cabo Llenos Del Espíritu Santo Aquello Para lo cual Dios Nos ha llamado Aquello Para lo cual Dios Nos ha Abrazado Aquello Para lo cual Dios Nos ha Dado Vida Dios Me ungió A mí Para ser Profeta Y de acuerdo Al De acuerdo A la palabra De la semana Pasada Que luego Le preguntaba Al Espíritu Santo Bueno Una confirmación Muy linda Y lo sé Pero me dijo Es que Habían otros Que tenían Que escuchar Jesús Sabía Para qué Venía Pero en la Sinagoga En ese día Abre las Escrituras Abre el rollo Y lo dice Para que otros Escuchasen El propósito Para el cual Él había sido Ungido Cada uno De nosotros Hemos sido Ungidos Por el Espíritu Santo Para algo En particular Y podremos Hacerlo De una buena Manera Cuando sepamos Para qué Una de las Cosas Que tomo Con mi Corazón Cuando la Pastora Angie Me dio Me dio La palabra Ese día Sábado Y confirmó Y me dice Es que usted Va Donde usted Va Usted va A ciudades Y la vida De las ciudades Cambia A usted Dios lo usa Y usted habla Con personas Y les profetiza Y la vida De esas personas En particular Cambia Y yo nunca Lo había visto Así Para mí Ha sido Una bendición Y Y me honra El saberlo Porque La unción Del Espíritu Santo En mí Es la que Hace eso No es Mi conocimiento No es Mi deseo No es Mi amor Y buena Intención Para las Personas Es la unción Del Espíritu Santo No es El poder Explosivo Que me ha Dado El Espíritu Santo Sobre mí Sino es La unción De la presencia Del Espíritu Santo Que la hace Y esa unción Está en cada Uno de ustedes Y hoy Hoy es El momento En el cual Ustedes Mismos Podrán Decir Y podrán Levantarse Y decir El Espíritu Santo Me ha Ungido Para Para buena Persona No Para eso Te educaron Tus padres A mí Mis padres Me educaron Para ser Una buena Persona O por lo Menos Para ser Una persona Productiva Y de Beneficio Para la Sociedad El Espíritu Y esa Esa es Predica Para otro Tiempo Hombre De fe En una Redoma Y ese Era Aceite De unción Para consagración Con ese Aceite Ungían Reyes No lo usaban Para otra Cosa Ungían Ministros Ungían Profetas Y yo Quiero Que tú Abras Tu Biblia Conmigo Y con Esta Escritura Termino Salmo 23 En el Salmo 23 Yo quiero Que la Abras Tú Porque De aquí En adelante La leerás De otra Manera ¿Vale? Lo vamos a leer En la En la Versión Que ellos La coloquen Pero dice Jehová Es mi Pastor A mí Nada Me faltará En lugares De delicados Pastos Me hará Descansar Junto Aguas De reposo Me pastoreará Confortará Mi alma Me guiará Por sendas De justicia Por amor De su Nombre Aunque Yo anduviese En valle De sombra De muerte No temeré Mal Alguno Porque Tú Estarás Conmigo Tu vara Y tu callado Me infundirán Aliento Aderezas Mesa Delante De mí En presencia De mis Angustiadores Punto y Coma Unjes Mi cabeza Con aceite Unjes Mi cabeza Con aceite Con aceite Unjes Mi cabeza Con aceite Unjes David en ese Tiempo Ya había sido Ungido Como rey El salmo Lo escribe Ya como rey No lo escribe Únicamente Como salmista O como pastor De ovejas Y cuando escribe Esa porción De la escritura Está reconociendo Su responsabilidad Está conociendo La presencia De Dios Sobre él Está honrando Y reconociendo El aceite Que Samuel Había usado Para colocarle Sobre él Y nosotros Cuando leemos Este salmo Reconocemos Que hemos sido Ungidos Con la presencia Del Espíritu Santo Reconocemos Que hemos sido Ungidos Con la presencia Del Espíritu Santo Nos hace Nos hace Reyes Y sacerdotes Pero sobre todo Lo que me Me conmueve A mí Es el hecho Que me unge Me unge Me unge Me unge Me unge Aquel que es mi pastor Aquel que es mi rey Mi padre Mi Dios Me unge Unge mi cabeza Con aceite No con aceite De cualquier cosa Es con aceite De consagración Es con aceite De consagración Es con aceite Con el cual Ellos apartaban A hombres Y a mujeres Para Para trabajo De Dios Específico Para honra De Dios Para ministerio De Dios Específico Y tú Y yo Tú y yo Hemos sido Ungidos Con la presencia Del Espíritu Santo Por eso Cuando entramos Por eso Tú tienes Que Que agarrarte A eso De esa manera En la cual Cuando Cuando entras A un lugar Donde hay cielos Abiertos Conectarte Y caminar De acuerdo A la naturaleza Nueva Que Dios Te ha dado Y Y Con todo Respeto Aquellos Que no crean Aquellos Que tal vez No entienden En este momento Pero ya luego Después Lo harán No entienden No entienden No entienden No entienden No entienden No entienden Gracias por ver el video